Entiendo que es la decisión que han adoptado y obviamente siendo un derecho constitucional, todos lo deben respetar. ¿Esta postura no la perjudicaría? De ninguna manera, en ningún estado constitucional de derecho, tratándose del derecho a guardar silencio, un derecho fundamental, no lo perjudica en lo absoluto. Por el contrario, es parte de su estrategia de defensa. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Cualquier jurista y de cualquier estado constitucional de derecho, es su derecho. Estamos en vivo en este momento para Canal N, por favor, ministro de Justicia Félix Chero. ¿Cuál es su postura acerca de que el presidente decidió guardar silencio ante la fiscal de la Nación? Como lo he señalado, es su derecho constitucional. Él, en este momento, está en la condición de investigado y como investigado tiene la prerrogativa constitucional o de declarar o de guardar silencio. La estrategia legal para ello la diseña su abogado defensor. Entiendo que es la decisión que han adoptado y obviamente siendo un derecho constitucional, todos lo deben respetar. ¿Esta postura no la perjudicaría? De ninguna manera, en ningún estado constitucional de derecho, tratándose del derecho a guardar silencio, un derecho fundamental, no lo perjudica en lo absoluto. Por el contrario, es parte de su estrategia de defensa. ¿Es mejor transparentar y esclarar los hechos ya por todos conocidos y que él podría incluso generarle denuncia, acusación? Entiendo que la estrategia de su abogado es revisar el caso, verificar cuál es la información que se está suministrando para a partir de ahí declarar. El presidente puede declarar en cualquier momento. El derecho a guardar silencio no significa cerrar la posibilidad de que declare. Él evalúa con su abogado y cuando él lo considera pertinente... ¿Qué es lo que evalúa? ¿Qué criterio tiene en cuenta? Eso lo va a tener en cuenta su abogado defensor. Yo no soy el abogado defensor del presidente de la República en ese caso. Yo soy el asesor del presidente en temas institucionales. ¿Quién el presidente dijo que se iba a oficializar en un nuevo gabinete? Ministro, ¿qué podemos esperar? Yo considero que el presidente va a tomar la mejor decisión de un gabinete democrático, un gabinete de ancha base en el que participen otros actores políticos que le den sostenibilidad y gobernabilidad al país. ¿Y quién va a ser el nuevo premier? Desconozco, es una decisión propia del presidente de la República, es su decisión que tendrá que determinarse. Gracias. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.